Vale, bienvenidos al planeta, más que al planeta, al puente de los polígonos. Vamos a echar una partida al PoliBridge, que bueno, pues me he hecho una misión, ya, una, esto. Porque es que bueno, pues llevo desde las 10 y media intentando grabar esto, y son las 11. Y cuarto, había unos pequeños problemas técnicos. A ver, yo diría que esto, yo he estudiado tecnología cuando estaba en la ESO, yo he estudiado que la estructura más resistente es el triángulo, a mi que no me jodan. Vale. ¿Nordal, por supuesto? Uff, yo creo. Este igual lo puedo quitar, voy a probar. Uff, pero si es que soy incompleto, si es que soy incompleto ingeniero. O sea, no tengo trabajo porque no quiero directamente, o sea, es maravilloso. Vamos a ver por qué, o sea, esto tengo que explotarlo yo, o sea, no me puedo creer yo que siga estudiando después de esto. Me tiene que contratar yo. Vale. Si es que... ¿Soy un semidiós de la construcción o qué? Vale. Vamos a hacer así. Voy a intentar hacerlo simétrico 100%. Vale, aquí un pilar que venga así. Y esto así. Para reforzar la estructura, supongo. Y lo mismo en el otro lado. Quiere decir eso que en el punto... Esto me lo estoy inventando, ¿vale? Que creo que tiene una cierta lógica, pero bueno. Que eso quiere decir... Que en el punto de inflexión, que es el centro... Habrá una muy alta... Bueno, que a por eso está en muchos pilos. Porque hay una muy... Está muy cargado esta parte. Tiene aquí... Hace un triángulo de mal, de hecho. Uff. Vale, se va a caer. Sí. Pero no está mal pensado, ¿eh? Mmm. De hecho... Yo creo que si esto lo uno... A ver. Claro. Es que aquí me deja un triángulo, por eso. Vale. Yo creo que esto puede ser el mejor punte. Jamás cae. Vale. Ahí se cae, no sé por qué. Vale, iba a morir. Vale, aquí está muerto ya. ¿Ves? Pero bueno. Yo creo que la intención es buena. ¿Cuál es el fallo aquí? Vale, que no he conectado esto. Esto ya lo he visto. Ya está. Ahora sí que sí. O sea, ahora es el puente más rígido de toda Europa. No me jodas. O sea, y con un presupuesto mínimo lo he hecho, ¿eh? Sí. Muy pequeño para... Joder. Vale. No hay leaderboards. No se lo digáis a nadie, ¿vale? No hay leaderboards, pero porque estoy jugando pirata. Pero no lo digáis a nadie, ¿eh? O sea... Vale. Esto sí me falla la memoria con el shift. Sí. Es que estaba haciendo antes el tutorial, ¿sabes? O sea, que es una mierda el tutorial, por cierto. Te explica lo más básico del juego. Te explica nada, pero nada, ¿eh? Esto vais a fliparlo en pepinos. Vais a fliparlo en pepinos. Ojo, ¿eh? A las estructuras que estoy haciendo aquí. De ricto. Bueno. Espera, a ver. ¿Estamos haciendo así, no? Sí. ¡Guau! Ojo, atención, ¿eh? El puente de San Francisco. Impresionante. O sea... Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no he jugado en mi vida esto, pero... Más o menos sé cómo funciona. Vale. Me imagino que habrá que hacer las cuestas. Están muy empinadas, ¿eh? Esto me lo estoy inventando, por cierto. Están muy empinadas, porque si no, no pasan los coches. Vale. Uf, al final se ha leído más bien pina. Voy a intentar suavizarlo un poco. ¿Sí es bien? Vale. Yo creo que así está bien, ¿no? Estoy con un poquito más raro. No sé. Este pues creo que esté... Así. A ver, ahora viene a madera. Que es la risa. En valeno. Voy a intentar hacerlo por abajo. Voy por arriba. Y ahora, o sea... Como esto me salga la primera, vamos. Me hacéis un monumento a mis pies. Viváis donde viváis. Le decís a vuestro alcalde que me haga un monumento. Yo estoy más fino que si está el apoyo. Este es para algo, ¿sabes? No creo que lo vayan a regalar. Voy a hacerlo. Ojo, ¿eh? Ah, vale. Vale. ¿Y si hago esto? ¿Qué? Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado al mejor arquitecto de España. Y de Francia. Ojo, atención, ¿eh? Si esto lo enrazo así. Ojo, ¿eh? Ay, se rompe, no. Pero el primero está muy bien hecho, ¿eh? Por eso. Bueno, pues no. Siguen. O sea, voy a volver a hacerlo un momento. ¿Esto otra vez? Vamos a intentar verlo otra vez. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde se cae? Aquí. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se cae aquí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se cae? No, tipo, es que no había un plago, ¿no? ¿O qué? Vale, no. Yo creo que es que caen aquí demasiado el peso sobre esto. Y aquí igual... Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, yo... Como salga esto, vamos. Me dan el título ingeniero ya de por sí. Sí, sí, me lo dan. Ya está. Ya me lo han dado, ya me ha llegado. Impresionante, macho. Eh... No había una cosa aquí que era en hidraulic o sea o algo así. Me quiero que... Me hizo sonar que vi en un vídeo de Alex el Capo. Bueno, no sé. Voy a hacerlo hasta el milímetro, por cierto. Vale, no. Esto no es al milímetro. Voy a hacer que pase, pero vamos. Que no quepa aquí, vamos. Nada. Hostia. Si hago que pase así. Que pase tocando. Hostia, sería una colada, ¿eh? Hasta allá. Hostia, lo malo es. Bueno, no, no es malo. No hay nada malo, realmente. No hay nada malo. Ojo, atención al ingeniero, ¿eh? Eh... Yo creo que esto así ya está, ¿no? Ojo que no le viene... Ahí le da. Ahí el fail. No me lo puedo creer que haya que borrar esto. En fin. Ha ido de chulo y me han pintado la cara. Pues ya está, oye. No sé, va a ser... Esto no lo tira ya ni el titán. No, no, no. Bueno, dirá a mí que me hace falta que lo tire y que ya sea un tesoro. Pero bueno. O sea, esto, vamos, es que esto es un... Este puente es un tanque de hierro. Pero esto ha hecho aquí alguna cosa bastante innecesaria por eso. Como esto de ahí. Pero bueno. ¿Qué te cojones ha tirado el puente este ahora? A ver. Lo único malo la cuesta esa que no tengo muy claro si la va a pasar. Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues... GG Well Play. Por cierto, llevo 12 minutos a grabar, madre mía. Ni el Vegetta, ¿sabes? Me echa un poco de agua. No. Al cuerpo. Y bueno, pues... Le decía no de ser sano. Porque llevo un tiempo... Que no es que fume. Porque... No me gusta fumar, prácticamente. Vale, pero sí que lo he probado varias veces en lo que es el tabaco. No es que me guste. La verdad, no se lo recomiendo a nadie, entonces, eso sí, tengo que subir algún día un vídeo porque si hay una cosa que me gusta de verdad es papear, o sea, eso lo amo. Y se me ha roto el váper que tengo ahora, igual hago una revisión, hay una review de cuando lo haga, no se llevaría, esto hay que hacer un salto, que hay que hacer aquí, esto hay que hacer un salto, pero no tengo que ir claro, ¿sabes? Imagino, ¿no? Imagino a ver si yo, ¿eh? ¡Ay, la concha la lora! ¡Ay, la concha la lora! Eh, creo que eso no es muy práctico lo que acabo de hacer, pero bueno. ¡Ay, la verdad! Vamos a ver. No, no es que no sea práctico, es que no es nada práctico, o sea, es lamentable. O sea, fijaos aquí, la estrategia, ¿vale? Llega así, sigue con la inercia, y esto no sirve para nada, o sea, esto no se, pero para nada, nada. O sea, es que es lamentable. Así sí. No. Pues nada. Así, ¿ves? Fíjate que creo que se va a romper. Ah, pues no. Pues oye. Pisi, pisi. Eh, ¿y aquí qué hay que hacer, dices? No tengo yo muy claro esto, la verdad. Pero bueno, si usted insiste. Consiste... En... Cagarse en todo. A ver, yo estoy a más de loco, pero... No sé, yo no creo que necesite ni cuerda ni acero aquí, la verdad. Igual sí, ¿eh? Pero... Yo creo que haciendo así... Unas estructuras más fuertes que las de Zasco cuando va a trabajar. Y me detienen. Porque además tenemos un presupuesto bestial, vaya. Pero que yo sobramos, ¿eh? O igual se me hace corto. Porque yo soy de eso, de hostia, no sé qué. Porque todo me sobra siempre, ¿sabes? Y luego siempre me quedo corto. Uy, pues no soy yo, ¿eh? Tómate. Vale, ahora sí. Esto aquí, acá. Esto acá. Vale, me da a mí la impresión... Uy, lo he hecho. Ah, vale. Perfecto. Me da la impresión, no sé por qué se va a caer a la primera. Ah, pues no. Bueno, chaval. O sea, el mejor ingeniero que vas a ver en tu vida. O sea. Pasa bien el barco, luego viene la ranchera. Están los cojones que siempre le han acabado, o sea. Siempre se quedan enganchados en los sitios. No. No, por favor. Para el bullying. O sea, ahí hay un pixel, a mí que no me juegan. Vale, ahí ya no hay... Ahí ya no existe el pixel ese. Vale. Ahí toca. Ahí no toca. Y si esto lo subimos así... Y ya no toca. Que hace una subida más progresiva. No sé yo. Consiste en azalaros. Pasa por medio pixel. Yo creo que esto puede salir bien, por eso. Y... 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 Éxito. Éxito total y absoluto. Con un precio... Más bajo... Que la... El ratio de goles de Ronaldo. Y... Bueno, pues... Usó la hidráulica. Igual despido ya esto, ¿o qué? ¿Esto cómo se hacía? Lo de la... Es que esto juego yo hace un tiempo, pero yo creo que estas cosas no existían ni... Oigo... Ni de la hidráulica ni hostias. Creo yo que no existía. ¿Esto era así? Pues... Vale, algo me dice que no. Algo me dice que no existe, no sé por qué. Vale. Esto voy a hacer un puente de madera, o sea, es que no hay más. No te creo. ¿Así? No te creo. Ya está. ¡Hala! ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se hace? Eh... Mmm... ¿Así? A ver si... No sé... Bueno, nada. No tengo nada claro. Vale, yo creo que no se hace así. No sé por qué. Vale. Es que creo que esto no va aquí directamente. Creo que esto debería ir así. Vale, vale. Lo he entendido ya, creo. Creo que esto debería ir así, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Y esto aquí... ¡Wow! Pero que ingeniero, por favor. Esto no se acerca. ¿Cómo era? Es que aquí había una cosa rana, que era que se... Se daba sobre... Vale, sí. Eh... ¿Puede ser? Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver si esto es fiable. No tengo nada claro que esto sea fiable, pero vamos a ver. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale. Es que hay... Vale. Es que hay un pequeño problema. Y es que... Esto lo voy a intentar solucionar así, pues, ¿eh? Intentar solucionarlo así. Esto es menos fiable que un moto no es más, por eso. Vamos a ver. Y aquí lo mismo. Es que aquí un... Un pequeño barragordo, por ejemplo. Y es que... Pues, bueno. Vale. Voy a ver si esto funciona así. En el caso de que funciona sea ahorro gastos. Pero me acabo de dar cuenta de que hay dos anclajes abajo. ¿Vale? Entonces, pues... Aunque me da a mí que esto es menos... Vale, sí. Efectivamente. Esto es menos válido, chaval. Pero bueno, yo creo que... Que el concepto está chulo. La prueba que he hecho ahí. ¿Ah, sí? Pues, eh. Esto puede funcionar. Lo veremos. Yo creo que hay que hacerlo siempre asimétrico aquí, ¿eh? Igual soy el peor. Igual me ve un científico y dice... ¿Pero qué hace? Pero vamos, yo creo que... Yo creo que hasta hay que hacerlo más o menos asimétrico. Creo. O igual... Cuanto más asimétrico mejor. Bueno. Vamos a ver. Recordad. Diploma de... De ingeniero... Tómalo, ¿eh? Ahora pasa el... El... Barco este. De pollo. Pasa perfectamente. Se baja. No hay ningún problema. Llega al coche con su rabo. Y lo pasa. ¿Pero qué es esto? Bueno, bueno. Bueno. Por cierto. Mirad que todo el rato estoy en el presupuesto. Pensadlo. Voy a guardar. Casi ya vacía. Vení. ¡Ay! Voy a guardar. Esta no me... Este no me gusta. Sí. Ya está. Ya me siento feliz. Así que era. Pues... 23 minutos de puro orgasmo. Que os he dejado aquí. Y bueno, pues... A ver si algún día me animo. Llega un vídeo... Vapeando. A ver si me animo. Algún día. Así que venga. Adiós. Adiós. Adiós.